Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a la cocina de Linda. Hoy les voy a preparar un molcajete que a mi esposo le gusta que se lo sirvan en el restaurante. Hoy se lo voy a preparar con esta barbacoa de borrego. Venga, veamos cómo le sirven en el molcajete hirviendo la barbacoa. Vean, aquí tengo el molcajete boca abajo para que tenga ese caliente por varios minutos mientras se está degustando. Aquí tengo la barbacoa de borrego. También voy a tostarle las tostadas como a él le gustan. Vean, así le gusta que se las prepare a él ahí cuando vamos al restaurante. Voy a preparar estas tostadas con quesito mozarella. Vamos a guardarlas. Ahorita volvemos. Vamos a llevar la cebolla no tan finamente picada porque es imposible que a mí me salga la cebolla finamente picada. Pero aquí está ya para servir el molcajete. Espero les guste. Agreguemos la barbacoa. Vamos a guardar las tostadas. Aquí tengo las tostadas con el queso mozzarella y bien servido el molcajete para ahorita que llegue Juan. Muchas gracias, espero les guste este platillo que sirven en los restaurantes de barbacoa de borrego. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.